Tehuacán, Puebla, una mujer, de 40 años de edad, por poco pierda la vida tras haber sido baleada en el interior de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Santa María, en el municipio de Tehuacán. De acuerdo con Página Central, la fémina, de oficio enfermera, regresaba de su trabajo a las 10 horas de ayer cuando al ingresar a su vivienda se topó con un hombre armado. Ahí mismo en el domicilio se encontraba el hijo de la mujer, de 13 años de edad. La enfermera en cuanto lo vio, le ordenó que saliera de su casa y el agresor le disparó al menor quien pudo esquivarse del disparo. Posteriormente la fémina comenzó a gritar pidiendo ayuda y el agresor, quien fue identificado como un sujeto de baja estatura, moreno y canoso le disparó en el rostro, justo a la altura del maxilar del lado izquierdo. El hombre huyó del lugar al verse, al parecer, asustado para que no fuera sorprendido por la policía. Testigos del hecho pidieron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja, quienes la trasladaron de urgencia al ISSST. El hijo de la enfermera señaló que se encontraba solo en casa y el agresor le había tocado la puerta y le pedía que lo dejara entrar. Fiscalía iniciará una carpeta de investigación para dar con el responsable de dicha agresión. Madre e hijo afortunadamente se encuentran con vida, sin embargo la experiencia los marcó de por vida. En esta nota, Puebla Crimen Balea Enfermera Vivienda